Bueno, mi acuario, mi acuario de mi vida y de mi amor, te tengo que cantar porque luego a veces estás así, como sabes que te levantas con un mal sabor de boca, hay que lavarse la boquita, porque a veces somos muy criticones y te cachan, bien que te cachan en tus mentiras y en tus críticas, así es que pues tú sabes lo que eres y si no lo sabes, búscate, tienes que encontrar la felicidad, pero acuérdate que la felicidad es relativa, te lo dejo de tarea, pon una planeación, quién es primero, yo primero, yo después y yo seguiré, el yo soy es para ti en esta semana de decreto, de emociones, de intensidad y déjate de estarte preocupando por los demás, porque pareces candil de la calle oscuridad de su casa, así es que aplicar dentro de tu corazón y tu fe lo que quieres, mi querido acuario.